Estás escuchando Maldición Por Porter 41 minutos pasaron de las 10 de la noche Y como habíamos mencionado en el primer bloque Tenemos la posibilidad de conversar con Guillermo Bertinat y Daniel Arevalo Integrante de Cardinal Banda que se va a estar presentando El próximo 20 de noviembre En la hermosa biblioteca popular Alberti de Colón 31 Le damos las buenas noches ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Hola, ¿Cómo andan? Los escucho bárbaro ¿Ustedes a mí? De 10 Bueno, primero que nada Muchísimas gracias por hacerse un ratito Para conversar con nosotros Un lunes casi 11 de anoche Ya es bastante Yo el lunes pasado dije que los lunes eran un día de mierda Esto se los cuento anecdóticamente Y hoy comencé el día Me fui a trabajar y tenía la rueda pinchada Y el auxilio Sabido Lo tenía roto O sea, no tenía auxilio Y hoy me encontré con la rueda pinchada Arrancaste bárbaro Arranqué bárbaro el lunes Así que por eso hacemos maldición Para cambiar la energía, la vibra Cuéntenos Antes que nada Antes que comenzar Lucas Castillo es un despistado Un distraído No sabía que existe Cardinal Una banda de rock Que arranca con un power tremendo Así que cuéntenos Cuéntenos a todos aquellos distraídos ¿De qué trata Cardinal? Bueno, nosotros ¿Querés que arrancamos? Dale Soy el más grande Muy bien Arrancamos en el 2017 Primero habíamos hecho Nos conocíamos hace rato Veníamos tocando hace rato Y quisimos hacer un tributo a Black Sabbath Nos dimos el gusto Y como vimos que nos llevábamos bien Se dio la idea de Bueno, ¿por qué no hacíamos canciones propias? Y de esta manera arrancamos Y ahí nomás grabamos en el P ¿No? De cuatro canciones Y bueno Tocamos varias veces acá Después tocamos también en Capital Una vez Tocamos en Viedma En Carué Y bueno Siempre tratando de Hacer cosas Diferentes O sumar algo Así que bueno Tuvimos la posibilidad de grabar este disco En plena pandemia Y Bueno, se dio la posibilidad Del sello Cuervo Record Que es el sello de Capital Federal Que nos ofreció Editarnos el disco en formato físico Y primero lo habíamos sacado Ahí está Primero lo habíamos sacado En formato En las plataformas Y bueno Y se dio la oportunidad De firmar contrato Y bueno Tener el disco físico Que bueno Que hubiera sido un poco Cuesta arriba Dado los costos Que dan Así que bueno Y ahora está la posibilidad De presentarlo En sociedad Bien Y esta va a ser La primera presentación Que van a hacer En Bahía Blanca No Ya Venimos tocando Desde el 2017 En adelante Tocamos bastante En Bahía O sea Perdón Me expresé mal Va a ser la primera vez Que presentan El nuevo material Aquí en Bahía Blanca Ahí vamos Ahí vamos Entonces El 20 de noviembre Van a estar presentando Disco Aquí en la biblioteca Sí Es la presentación Digamos Oficial Qué lindo Tener la posibilidad De salir A defender Su laburo Cuánta manija Deben tener Con ganas De demostrarlo De tener ahí Los CD Arriba de una mesa Para poder vender uno Tal cual Sí Justamente También Ahí va a estar Este Un amigo Encargado De lo que es La venta del CD Para aquellos Que todavía no lo tienen Este Así que bueno Va a ser Es como El souvenir del show Algunos que no nos conocen Se van a llevar al disco Si les gustó Lo que escucharon Otros Ya conocen Más o menos A la banda Ya saben De qué va Este Así que bueno Va a ser muy importante Para Para nosotros Poder Poder plasmarlo Y bueno Defender el disco Porque bueno Quedamos muy contentos Con el audio Que logramos Lo grabamos Acá en En Bahía Blanca Lo grabamos En el estudio Buenos Cracks Y bueno La verdad que Laburamos bastante Y los resultados Estuvieron Están buenos Contentos Por eso No aparte Tenerlo en formato físico Es como Un poquito más O sea Es como que hicieron el gol Y con ese salieron campeones Claro Aparte digamos Por suerte El público Que sigue Al estilo Es bastante En ese sentido Fetichista Del formato físico O sea Yo al día de hoy Me sigo comprando discos Y es como que Es como que todavía no existe Hasta que no lo tenga así Tal cual Entonces Es muy lindo Aparte quedó Lindo el arte Y todo Aparte hay también Así como una cosa Melómana Nostálgica De quienes tenemos Arriba de 30 años Con Esto de De tener el disco Sí ¿Quién es la banda Que iba a estar Acompañándolos? Justamente Te iba a comentar Van a estar los chicos De Lazuli Que es una banda Que hacen también Hard Rock Con algo de sinfónico Con una voz femenina Al frente Y bueno Tenemos la Bueno El gusto De tenerlos como invitados Para Que abran el fuego Bueno Que son amigos Y bueno Nos dan La posibilidad De La alegría De que se sumen al show Para Digamos que sea una fiesta ¿No? Presentarles A los que no Los conocen a ellos Presentarlos A otro público Y viceversa Dani ¿Quiénes más Integran la banda? La banda Bueno Está Gastón Rodríguez En bajo Ariel Varas En las voces Bueno Acá Jairillo En batería Y yo En guitarra Bien Y Con eso ¿Cómo lograron La convivencia? Porque Hay todo un laburito A la hora de La composición De De elegir Las maquetas Musicales Las letras Lo mismo Imagino Que debe ser Una Una discusión Linda Pero que Se debe poner En algún momento Intensa El arte de tapa Ahí en un asado Tomándose una cervecita Termina a las 4 de la mañana Para elegir un color Capá Por supuesto Ya desde Elegir el nombre De la banda Hasta después Componer Y hacer el disco Bueno De eso se trata De intercambiar ideas Para lograr Un buen resultado Pero bueno La composición Sí Entre todos Bueno Ariel Que es cantante Vive las letras Y bueno Después cualquiera De nosotros Lleva una idea Al ensayo Se prueban cosas Se graban Maquetas Hasta bueno Definir los temas Y después se graba Y bueno Ahí queda Si no interpreté mal Guille Corregime Leyendo la La gacetilla Comentaba Que eran Un grupo de amigos Que participaban En diferentes proyectos Y que decidieron Encarar uno Y que luego Se pusieron a trabajar ¿En qué momento Se dieron cuenta Que querían Trabajar de la música Y no ser un grupo De amigos Que tocaban Un ratito? Y vea Pasa que en realidad De por sí Nosotros ya De por sí De toda la vida Nos lo tomamos Si bien No vivimos de esto Nos lo tomamos Como un trabajo Porque es más Que un hobby Nosotros todo el día Y siempre estamos Pensando en música Tocando Yo hace muchísimos años Que toco Dani también Otro tanto Ariel también Que tiene mucha experiencia Gastón lo mismo Es como que todos Veníamos de diferentes bandas También Y sabíamos Que si íbamos a hacer Algo serio Íbamos a ir para adelante Con lo que es Hacer música Hacerlo seriamente Primero para Hacer lo que nos gustaría Escuchar Y segundo Después hacia afuera Para lograr una propuesta Que sea algo Si bien que tiene Un poquito de cosas Bastante clásicas Dentro del género Que tenga Una vuelta de tuerca Moderna Pero siempre haciéndolo De manera seria No te digo yo Fijate Llegar a un disco Físico O ya Por más agarrar un disco Un full album Como se dice Ya es Yo creo que es Una declaración De principio Si se quiere Leí Dani Contanos un poco Para que tenía Por acá Sí Ya presentaron intro Y siempre queda algún Trabajito fuera Del CD Lo que ya les da pie Para un próximo trabajo ¿Hay algo de eso En Cardinal? ¿O todo lo que Laburaron Está metido En este proyecto Y luego vendrán Nuevas canciones? No, lo que laburamos Sí, está todo En el disco Y Pero bueno Siempre hay ideas No nos quedó Nada afuera Pero bueno Siempre Tenemos ideas Cada uno Así que bueno Hay para Para seguir haciendo Música Siempre Siempre hay cosas De hecho también Hay una canción Que le hicimos Prácticamente Grabando el disco Como que faltaba Una canción rápida Y dijimos Bueno Vamos a hacer algo Y fue la última Que entró al disco Justamente porque Veíamos que era un disco De medio tiempo Entonces bueno Ahí salió Y bueno Completamos el álbum ¿Cuántos temas Tiene el disco? Ocho 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 canciones Y una es O sea Tiene nueve canciones La novena Es un cover Que es una Una canción Que se grabó antes Y va a Tomar parte De un tributo A Whitesnake Que al final no salió Pero bueno Nos gustó como quedó Y Nos quedó ahí guardada Y bueno Adentro Disco para Tancarla ahí Bueno Entonces Guille Te damos la La posibilidad De que cierres La La nota Decime antes Tenemos algún tema De De los chicos ¿Qué tema tenemos? Tenemos Decime con qué tema Te gustaría cerrar la nota Guille Ah no Que decida Dani A ver A ver Dani A ver Vamos con Voces Cerramos con voces Yo acá Los despido Les dejo el aire A ustedes Primero para que Mencionen Sus redes sociales Donde los puede Seguir la gente Donde puede encontrar Sus trabajos Y segundo Para que los inviten Al próximo 20 de noviembre A la biblioteca A disfrutar Del recital Que van a estar dando ¿Les parece bien? Dale dale Bueno Nos pueden encontrar Obviamente en Instagram En Facebook Buscan Cardinal Con Y Y nos van a encontrar En cualquier De estas redes sociales Y bueno Después hacer extensiva La invitación Para todo Para este 20 de noviembre Vamos a estar ahí En la biblioteca En un marco Hermosísimo Un lugar muy lindo Con los chicos Del azul Y como invitados Así que esperamos Verlos todos allá Va a ser La entrada La van a sacar Y el primero que llega Se ubica En donde quiere Así que No hay Es libre Así que Eso es un incentivo Para llegar temprano Así que Bueno Te agradezco mucho De parte de toda la banda De darnos la posibilidad De discriminarnos Ahí en Un abrazo para todos Y muchas gracias Un abrazo